La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe de España inició en El Salvador una gira por Centroamérica con un homenaje a los seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles asesinados por el ejército. La secretaria visitó la tumba de los padres jesuitas en las instalaciones de la Universidad Centroamericana, donde fueron ejecutados en 1989 por militares, y los homenajeó con un arreglo floral. La acompañaron el rector de la Universidad, Andreu Oliva, y el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad, José María Tojeira, quienes relataron el crimen y la situación que vivió El Salvador durante la Guerra Civil. La secretaria llegó a El Salvador en una visita de dos días y se reunirá con representantes de diversos sectores del país, feministas y la coordinadora residente de las Naciones Unidas, Birgit Gerstenberg. También está previsto un encuentro con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, y la canciller, Alexandra Gil.